En las últimas décadas los Simpsons se han convertido en una de las series más populares en la historia de la televisión. La razón para toda esta fiebre amarilla entre los internautas y medios de comunicación es que han logrado predecir o anticipar sucesos y catástrofes escalofriantes en todo el mundo. Sucesos tan increíbles y extraños tales como que Estados Unidos intentaría adueñarse de gran parte de los recursos naturales del mundo. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? No, curiosamente o desgraciadamente Estados Unidos está planeando invadir primero Colombia y después Venezuela para adueñarse de todos sus recursos naturales como años antes ya lo había hecho en diferentes países del mundo. La prueba está en la reciente conferencia de John Bolton, consejero de seguridad nacional en Estados Unidos. En dicha conferencia se menciona el apoyo y restauración de la democracia en Venezuela pero por un descuido de algunos segundos John Bolton revela que Estados Unidos mandará 5.000 tropas al país de Colombia para intentar entrar en Venezuela. Esto sería muy peligroso para todos los países de Sudamérica como Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela ya que Estados Unidos estaría colocado estratégicamente para invadir Venezuela y por consiguiente en un futuro invadir los países ya mencionados que conectan con la frontera de Colombia y adueñarse de sus recursos naturales tal y como lo dicen los Simpson. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Además de que Estados Unidos y Rusia podrían entrar en conflicto puesto que Rusia apoya a Venezuela y al gobierno de Maduro. Rusia fue tajante e intimidante si Estados Unidos moviliza a sus tropas nosotros jamás nos quedaremos con las manos quietas. Este conflicto entre Estados Unidos y Rusia también ya fue predicho en uno de los capítulos de los Simpson. Lo más escalofriante es que China también movía a Venezuela por lo cual estaría muy cerca de cumplirse la predicción de los Simpson donde se menciona que Estados Unidos y China estaban en guerra. ¿Los Unidos y China se han declarado a la guerra y se está en un ataque nuclear masivo en nuestro territorio? ¿Será acaso que Estados Unidos realmente prepara una invasión masiva primero a Colombia, después a Venezuela y países sudamericanos? ¿Será que estamos muy cerca de que se cumplan estas predicciones de los Simpson? Estados Unidos podrá adueñarse de los recursos naturales de países latinoamericanos. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios, ya que es muy importante saber tu opinión al respecto. Si el video te gustó, suscríbete al canal, comparte el video y da dedito arriba para más. También añádete a nuestras redes sociales. Te llegan 24 horas y gratis desde 299 pesos. Seguramente recuerdas esta predicción de los Simpson donde se menciona que toda la internet es teleacrolada y manipulada por las grandes empresas y gobiernos del mundo. 3 de diciembre del año 2000 luego de que Homero inicia su propia página web que por cierto existe en la vida real. Siendo un tanto misteriosa y llamativa, Homero descubre diversos hechos relevantes para la población y los publica. Hechos tales como que el alcalde de Springfield se roba fondos de la población para instalar su propia piscina y una conspiración en contra de la población por medio de las vacunas que causan control mental y una especie de ansiedad para comprar los productos de las grandes marcas y provoca locura. Me refiero a las vacunas contra la gripe. Nosotros somos los que les adicionamos sustancias que controlan la mente. ¿Por qué? Para llevar a la gente a un frenesí de consumismo. Al publicar toda esta información Homero es bloqueado de la internet y reemplazado por un clon alemán enviado por las altas esferas del gobierno mundial. Precisamente ahora en 2019 ha iniciado una especie de burga en la web con la nueva ley emitida en Europa que trata sobre que ya no podrás publicar alguna noticia y comentar sobre alguna película música o inclusive crear un meme y publicarlo en cualquier plataforma. En pocas palabras nuevamente seríamos controlados por las grandes empresas televisoras y masacrados con la tecnología. Vile el señor X, sin su verdadero nombre, ha revelado una noticia sensacional. Dí que sí. Pero no hay que olvidar que las verdaderas noticias están en la televisión local presentadas por periodistas autorizados como Joken Brockman. Así mismo esto podría ser tomado como el primer paso para poner el sello de la bestia en los humanos tal y como lo describen las profecías religiosas. Así es que recientemente canales de todo el mundo han sido desmonetizados y censurados por la nueva política de la plataforma. Según la sexta mujer más poderosa del mundo, Susan, directora de CEO y Relaciones Públicas en la Plataforma. El día 5 de febrero la directora de YouTube, Susan, publicó un video sobre las nuevas políticas generadas en la plataforma. En dicho video se menciona el artículo 13 que dio inicio en Europa y que pretende censurar, callar y beneficiar a las empresas televisoras, casas disqueras y que jamás podrás hacer una crítica sobre una película, música, video y noticia e inclusive usar teorías ni mencionar temas sobre política o de índole religiosa. Y como muestra el canal de Doctones, mi canal El Terror toca tu puerta y muchos más canales que no importa la cantidad de suscriptores que tengas la censura viene desde muy arriba. Ahora mismo mi canal está totalmente desmonetizado y tratando de ser ocultado en la plataforma por supuestamente no cumplir las normas. La plataforma solo me envió un correo donde se notifica la desmonetización completa por incumplir las normas pero no especifica la forma en que se rompieron las reglas. Sin lugar a duda es hora de alzar la voz y decir YouTube porque nos quieres poner nuevamente una venda en los ojos censurando miles de canales en la plataforma. En la descripción te dejo el link del video de Susan para que vayas le dejes un gran dislike y menciones el terror toca tu puerta.